Es el año 1788, llega noviembre y la Habana de la época recibe el nacimiento de uno de sus hijos ilustres, el presbítero Félix Varela y Morales. Después de la muerte de su madre, pasó la mayor parte de su niñez en la ciudad de San Agustín, en la Florida. Cuando le preguntaron si estaba listo para iniciar una carrera militar, contestó, Quiero ser soldado de Jesucristo, porque mi designio no es matar hombres, sino salvar almas.